Este presupuesto se termina aprobando, pero como decimos en mi tierra, los trancasos. Y aquí hay un gran malestar de todos los partidos políticos, o casi todos, del 90% de esta plenaria. Aquí no se pudieron discutir situaciones con total seriedad. Aquí están quedando desfinanciados aspectos sustanciales para las regiones, como se ha dicho por los amigos de Caldas, como Aerocafé, que es un proyecto sustancial, o como lo que ha sucedido en nuestro departamento de Antioquia con las vías 4G, misma discusión en el Senado de la República. No tiene sentido ni vale la pena que haya una discusión como esta y que la sensación que esté percibiendo la plenaria, los medios de comunicación y el país es que aquí nos trajeron más o menos a ser notarios, a poner un sello y decir sí o no, sin la posibilidad de discutir temas sustanciales y fundamentales para cada uno de nuestros departamentos, para lo que le propusimos a nuestra región, para los compromisos que tenemos con los alcaldes, con los gobernadores, con la dirigencia o con los componentes cívicos de Colombia. Aquí se ha dicho todo lo que hemos podido decir y la impotencia inclusive de poder explicar proposiciones, que es el único derecho que nos asiste a nosotros como congresistas de la República y ni siquiera eso vamos a tener ni tuvimos la posibilidad de discutir en el marco de un debate tan importante como es el del presupuesto. Y no debería ser así porque estamos discutiendo desde el futuro del país de un gobierno que dijo que tenía una mirada puesta en las regiones y más centralista y más irrespetuoso del Congreso no puede ser porque aquí no vino ni siquiera otro ministro distinto a explicar su sector. Gracias por ver el video.